El sobreendeudamiento es un problema que afecta a la mayoría de las familias. Sobre cómo evitarlo nos habla la consultora Adriana Boc. Primero tengo que saber qué parte de mi ingreso ya está comprometida en lo que es mi costo de vida, o sea, mi subsistencia, qué me queda luego para disponer y no buscar simplemente todo lo que me sobra destinar al pago de cuotas, sino primero darle una prioridad al ahorro, darle una prioridad también en su justa medida lo que es el esparcimiento y lo que quedaría sería mi capacidad de pago, preferentemente sin llegar a agotar la capacidad de pago porque puede surgir que ante alguna circunstancia necesite volver a quitar otro préstamo y si ya tengo mi capacidad de pago agotada, ese préstamo que voy a quitar de más ya me va a sobreendeudar. Entonces tratar de mantener, digamos, el nivel de endeudamiento por debajo del máximo de nuestras capacidades.